hola jugones que tal estáis espero que bien estamos aquí en the witness juego que por cierto me está atrayendo un montonazo un montonazo vamos a intentar pillar y terminar este molino pillar todas las aspas así que voy a hacer algún cortecito porque no tiene mucha dificultad así pues vamos a terminar este ya lo completamos así que porque porque no me has dejado pillar no entiendo porque no me deja pillar no me deja pillar tío es que esta es la cuarta vez que lo estoy intentando gente y no me deja pillarlo a lo mejor tengo que hacerlo desde otra zona lo dudo pero me cago en panini tío es que no tengo ganas de repetirlo vale que vamos a hacer ahora pues según la guía que tengo aquí en la mano a ver según la guía que tengo aquí en la mano de euro gamer pues nuestro objetivo a ver si dejamos el tema de la de la publicidad sería en la cantera de momento no se está haciendo todo más o menos bien aunque antes hay como una especie de flores rojas o algo así así que vamos a verlo no esto que es esto que es es más creo que este es el sitio si tiene pinta sí 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 tiene pinta vale 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 recordar que por aquí vinimos llegamos al muelle ese luego pasamos hacia hacia allí donde estaba el tema de la lol los árboles estos parecen personas personas o me lo parece a mí tú porque me dan toda la sensación de que son personas gente aquí ha habido una maldición o algo muy chungo vale y no fuimos nunca por el camino de este flor es tan bonito así que vamos a ver cómo hacemos esto bueno a ver se supone imagino no llámame loco que la manzana esa que está ahí representa el punto no 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 mejor empezar por abajo sí vale o sea una rama 2 y sería esta no ok vale pues bastante fácil siguiente manzana ahí vale pero esto está como pilladito vale 222 y 1 o sea 3 el cuarto a la izquierda el cuarto a la izquierda el cuarto ahí estaría vale fácil siguiente siguiente sería este árbol pero este árbol es muy gracioso porque se compone de 12 12 12 espérate espérate que esto es una rayada amigo vale empezamos mejor por atrás a ver vale este está roto fijaos y aquí sale como uno solo lo cual mola 122 y 21 222 o sea que sería es guay cuando la cosa funcionan a mí me gusta o con más bien cuando las cosas las hago bien no vale esto se supone que por aquí otra manzanita estupendo y este se supone que estos 2 2 1 vale todos 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 1 2 2 2 2 2 2 que podemos三 ing GIantes vale amigo tu no me indica creyentes esto está al revés o sea que sería empezando por la izquierda vale sería 2 2 2 2 1 ya 2 2 2 2 Y el siguiente que estaría a la derecha o a la izquierda Si este está a la izquierda Significa que a la derecha Exacto, porque está invertido Vale, a ver Pablo También te podías haber puesto así, imagino Y ya está, ¿no? 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 Claro Más fácil Más fácil ¿Y este qué? ¿Este qué pasa? ¿No tiene manzana? Este no tiene manzana ¿Por qué no tiene manzana este? Vamos a ver, ¿este está invertido algo? ¿Manzana en el suelo no está? A ver, vamos a ver, colegui Vamos a observarlo desde lejos A ver, ¿esto cómo va? Tenemos 2 Vale, 1 Porque está la rama rota 2 1 Luego sería este otro 2 Amigo mío Vale, la manzana estaría aquí ¿Por qué? Muy fácil Porque aquí indica que son 2 Cuando no son 2 Es 1 Aquí estaba la manzana Y esto se ha roto Junto con la manzana Se supone Así que guay Y esto llega Hacia donde? Mira, ahí tenemos el molino Por cierto Esto llega hasta aquí Y esto ahora aquí ¿Qué? ¡Oh! La manzana La manzana ¡Ey! Y la parte del árbol Guay Y esto un signo Esto lo he visto yo en cojines El signo ese del abanico ¿Y esto qué es? Ya veo O sea Esto es haciendo referencia ¿No? Las ramas Las raíces Son como Qué guapa la sombra Tío del molino Las raíces Son como Si fueran también Representan también Nuestras Venas Arterias Y demás ¿No? Es lo que entiendo Pero aquí no hay ningún Textito de esto Ningún audio O algo A ver Entiendo que sí Entiendo que ese sería El significado Ya sabéis que este juego De puzzles Es un juego muy complicado Aunque de momento Pues está bastante chulo Es complicado Tiene sus cosas Y demás Pero Ya está O sea Tampoco es Para Para morirse Eso sí Tiene unos cuantos secretos Que flipas Hay como secretos Por todos los lados Se supone Vale Entonces que me largo ya Y nos vamos entonces A la A la cantera Es una de nuestras áreas Favoritas Es compacta Pero los puzzles Son difíciles Además aprenderás A lidiar con las eliminaciones Y los interruptores Que son importantes Para solucionar Lo que viene Después Va La cantera Es esto Vale Me pareció Ver la cantera Creo Vale Fijaos Que la pila Esta de neumáticos Está ahí a tope Lo malo Que A ver Si eso lo quiero completar Al 100% Pues realmente No sé muy bien Que Como conseguirlo Por allí hay una torre O algo Vamos a ir para allá Por ejemplo A ver La cantera Tendría que estar Por aquí Porque aquí hay cosas De piedra Y demás Mírala Esto es Esto es Puedo bajar Puedo bajar por aquí De puta madre Vale Vale Y por aquí Que tengo Uh Ni idea Ni idea Por ahí tenemos Más cosas Una catarata Una puerta Vale Y yo por donde bajo Tío Puedo bajar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pero ahí no tiene Pinta de bajada O si Tiene pinta de continuar Por ese árbol Vale Y por aquí El río este Vale Vamos a hablar No Vamos a Vamos primero al río Mejor Que está más cerca Y ya lo conocemos Esto Seguimos bajando No No Por aquí Ya Vale Mira Ahí hay como una especie De fuentita LOL El sol es redondo Le podríamos dar Pero no Eh No sé por qué Es que esto es circular Gente Aquí seguramente Habrá que hacer algo Fijo ¿No? Lo siguiente Ahí hay que hacer algo Seguro Pero claro Tendremos que estar Como más arriba Quizás Bueno da igual Pablo Concéntrate Mira aquí tenemos una puerta Esto es fácil ¿No? Sí Esto Esto es fácil Esto es separarlos ¿No? ¿No era? Vale Con separarlos así Está bien Guau Estupendo Espérate que se me cae Hasta el móvil Y todo Aunque el móvil Ya no lo necesito A ver ¿Dónde lo dejo? Lo dejo aquí Esto lo dejo Aquí Y ya está Vale Perdonad Jeje Muy bien Llevamos diez minutillos Por aquí puedo continuar Uh Hay otra 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 pila de neumáticos Por ahí hay más cosas Por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tío ¿Esto qué cojones es? O sea Formar estos Está él En plan Tetris O sea Así Por ejemplo ¿Y este cómo sería? Claro A ver Este sería uno Pero esto lo puedo poner ¿De qué forma? Tiene que ser de la forma Que A ver Supongo que sí ¿No? Tiene que ser de esta forma Ejemplo Vale Ejemplo Perfecto Esto estaría bien Y luego Ah tío Qué pena Vale A ver No No sé cómo es esto Tío Vale Llegamos a uno Complicado A ver Entiendo que Esto Tengo que ponerlo Por aquí Son tres cuadraditos Y uno Placa Pero claro Tengo el problema De Aquí tenemos uno Ah pero claro Cada uno Tendrá que estar Encerrado En su sitio Bueno Da igual Si hago yo así Y luego Yo hago No No puedo Vale Vamos a ver Pablo Si ponemos este Ponemos este Y luego ponemos este Ah pero Así podría ir No Pero es que Este es una putada Este es una putada Gente Tío Yo no entiendo esto Esto no lo entiendo Esto no lo entiendo Yo Porque así no puede ser Y así tampoco Y juntarlo No lo puedo juntar En plan Un bloque De seis Y ya está En plan En plan así Punto Esto se supone Que es fácil Porque estamos abriendo Una puerta Para entrar A la A la cantera De aquí Pero A ver A mí no me han enseñado Nada de tutoriales Había un tutorial En el capítulo anterior Al principio Que eso nos hizo Que yo supiera Que los cuadraditos Había que separarlos Como he hecho yo aquí Gente Pero el problema Es que aquí O hay algún tutorial Cerca O no tengo ni idea Madre mía Madre mía Madre mía Vale Y esto ¿Por qué ¿Por qué no se hace bien? Ojo Los reflejos No Tócate los huevos Chaval En serio Colegi En serio Colegi No me lo creo O sea O sea Si me lo creo Porque este juego Ah no 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 Todavía no Y yo En serio Por favor Conéctate Conéctate como sea Amigo Conéctate como sea Porque esto mola un montón Es que esto Demasiado Gente Esto es demasiado ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esta locura? ¿Habéis visto esa locura? O sea Y hay un huevo Hay un huevo Que están ocultos Y demás Vale Aquí debería haber algún tutorial O algo Esto que cojones es Esto que cojones es Yo no puedo bajar por aquí Pero por ahí sí Vale Se supone que la cantera Deja hacia donde yo tengo que ir ¿No? Pero Tampoco lo tengo muy claro Esto que cojones es Esto me recuerda Al señor de los arcillos Ni idea O sea Aquí no hay Aquí no hay tutía Igual debería irme a la montaña Lol Un castillaco Vale, vale, vale Creo Creo que debería volver Creo que debería volver Creo que debería volver Porque si no Me estoy Lo estoy flipando Igual debería mirar la guía Como cojones se hace ¿No? O a lo mejor Por donde se entra A lo mejor se entra por detrás Por allí a lo mejor A ver Que también tiene toda pinta De entrar por aquí Y esto no tiene tampoco Mucha pinta de que sea complicado Igual es que eso es un normal Y llevamos 15 minutos De vídeo ya Vamos a ver Pablo Rapiduti Este es uno ¿Está hecho? Ah no, no, no Está mal hecho Este es uno ¿Está bien hecho? Sí Ahora El siguiente ¿Cómo sería? No sé gente Voy a mirar En serio Voy a mirar En el móvil Lo siento Uepa Se me ha pegado algo El móvil A ver Se sigue El camino Desde el desierto Hasta el bosque Junto antes de cruzar el río Hay una puerta Resuelve el puzzle ¿Vale? Aquí me dan la solución Del puzzle ¿Ok? Luego te encontrarás Como no Con otra puerta más Para solucionar el puzzle Tienes que llevar La línea Desde el punto inicial Al final Con la ruta Marcada Por los bloques Del tetris Pues no lo entiendo Y no he mirado Todavía la solución O sea Uno Dos Tres Derecha Eh Y ahora ¿Qué? Derecha Uno Dos Y No entiendo No entiendo Voy a mirarlo Lo 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 Ya lo estoy Ya lo he mirado Tío O sea No es fácil No Para mí al menos No es fácil O sea A mí me pones esto Sin explicaciones Y Ni de coña Es fácil esto Tú Así es Tócate los huevos ¿Veis que? Claro ¿Veis que? El de la izquierda Está en la derecha Y el de la derecha Está en la izquierda Pues flípalo Bueno Ya sabemos Para la próxima vez Ya lo sabemos Flípalo Vale Eh Muy bien Cantera Ok Por aquí Por aquí se entra No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah Bueno Para sacar aquí No Imagino Para meter O algo Para sacar Meter No lo sé No lo sé Por ahí se puede subir Tiene pinta Vale Por aquí se puede ir Por ahí también Por ahí hay algo más Por aquí también Vale A ver La cantera es eso ¿No? Pues vamos a lo que vamos Primero la cantera Que se supone Que se supone Que es el nivel Fácil Pero a ver Esa puerta No me ha resultado fácil La verdad Esto Está cerrado también Es un elevador Tío Vale Por aquí Si se puede ir Vale Esto lo ve Esto es conocido Esto es conocido Vale Pero se podría A lo mejor Bajar por aquí ¿No? No se podía bajar Por aquí Entonces ¿Y esto qué mierda es? Si esto se bajara Ah No, no, no Desde arriba Quizás Desde el elevador Se verá como un círculo Y esta Se podrá ir por el rail Flipalo Tío Es más Desde ahí arriba Gente Lol Lol, lol, lol Lo que se me está ocurriendo Vale En fin Ese elevador Tiene que bajar ¿No? Intuyo Bueno Da igual El caso El caso es que esto es fácil Venga va Uno menos Siguiente Mira Aquí ya pillamos uno Y por obligación Hay que pillar esto mínimo Y este en parte también Así que Nada Y este en parte Uf Este en parte En parte No es obligatorio Este en cambio Sí Así sí Así sí Así también Así Epa Así también Y así también ¿Lo veis? Esto ya es más fácil Y yo El sonido y todo Está muy bien A ver No tiene música ¿Eh? ¿Qué se le va a hacer ¿Qué se le va a hacer? Uh, chaval ¿Y este señor? Vimos también una vieja No sé si son petrificaciones O algo A lo mejor hay una historia detrás Si todo el mundo Si todo el mundo está petrificado Excepto nosotros O algo ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Por qué? Si no puedo pillar los tres No entiendo Tío ¿Por qué lo escucho? LOL Guay Vale Guay Aquí hay más Pero no entiendo esto ¿Qué significa? Que si yo Pillo esto No va O sea Y si no lo pillo Vale Espérate ¿Y si hago así? Vale O sea Vamos a ver Estas cosas Quitan blancas Vale Pablo Blancas Son blancas Porque aquí los colores Es importante Las cosas blancas Ok Mackey Vale Por ejemplo Podría hacer yo esto Ahí está Ya estaría Ay no Que hay dos Joder Pablo Eres imbécil Ahora Vámonos Súper fácil Súper fácil Con dejarnos Una Estaría guay Vale O sea Nos tenemos que dejar una Porque dos no ¿No? Vale Espérate Que aquí no hay que dejarse ninguna Ahí está Ahí está Perfecto Y luego por aquí Vale Esto estaría mal Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Que Joder Que lo pillo todo No Es que esto es obligatorio Me está jorobando Este de aquí Porque no sé Cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Se puede poner en otro sitio No Es que este es obligatorio A no ser No Es que este es obligatorio Claro Vale Tiene que ser No De verdad No sé cómo es este Así Chaval Me ha costado la misma vida Tú Me ha costado la misma vida Y ahora ¿Qué he hecho? ¿Ahora qué pasa? Aquí hay algo Anda Vale Puerta abierta Vale Aquí hay otra cosa Tranquilito Aquí hay otra puerta Espera Ahí está He hecho Esto ha dado energía Aquí a esto ¡Ey! Se está bajando ¿Por qué? Vale Se sube esto ¿No? Aquí hay otro círculo Amigos Aquí hay otro círculo Vale Y si eso se elevara Sería un círculo Casi recto ¿No? Pero claro Se tendría que elevar todo Vale Por aquí puedo bajar Y esto es para algo A lo mejor he perdido ya la oportunidad A ver Por aquí puedo continuar Aquí hay palomas También petrificadas ¡Ah no! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? Por cierto Por aquí se puede ir Vale Que están creándolos Vale Claro Esto es una cantera Donde claro Están Ahora 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 se entiende todo Vale Que no hay gente petrificada Es simplemente Piedra ¿No? Vale Fácil Pero esto ya estaba ¿No? Esto ya estaba hecho Lol Y esto Ah amigo Vale Entiendo O sea Esto sería Lol Que guapada Vale Sería como una escalera Fijaos Además lo he visto Súper rápido Porque el color morado Supongo que lo quitará Por la cosa esa Blanca Exacto Tío Como mola Vale Tenemos aquí un audio Vale Vamos a ver Que hemos abierto Ah Vale Vale No conozco al tío ese Creo Es que no he leído el apellido Pero vamos Que yo creo que no No entiendo muy bien Cómo va esto Pero bueno Aquí hay otro secretillo ¿No? Y aquí también Tendremos que hacer algo Para el tema Del elevador Este extraño Por otra parte Aquí hay un árbol Muy curioso Porque parecen manos Y tal En serio tío El arte que tiene Este juego Es flipante Y el creador Que hizo un juego Anteriormente Donde se traumatizó Un poco Porque nadie Entendía su arte Y todo el rollo Es que es flipante Tío Es que quizás Hasta la sombra Fijaos manos ¿Qué parecen manos? A lo mejor Aquí en sombras Se ven personas O algo Tú No sé tío Es muy raro El juego Es muy raro Pero es súper fascinante Tío Súper chulo Vale A ver Esto nos ha abierto Aquí una zona Que es simplemente Para subir luego ¿No? Vale Por lo tanto Y además podemos ir por ahí Muy bien Pues nos vamos por esta escalera De aquí Y Vale Esto hay que hacerlo ¿No? ¿Esto qué es? Ah vale Esto es simplemente Separar ¿No? Y este se larga ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? Ah vale Así quizás Vale Ok Lo pillo Vale Y este entonces Sería Así De puta madre Pablo Vale Este sería también Muy fácil Vale Quería que lo había hecho mal Eh No Esto está mal Bueno Así no Así estaría bien Vámonos Vale Cuando se empieza a pillar La mecánica Tío Empiezas a entender Las cosas Y demás En serio Esta noche Voy a soñar Puntitos Porque llevo Rabada Una hora cuarenta Más veintisiete minutos Que llevo ahora O sea que Flipalo Porque si Estoy continuando Así de loco estoy ¿Y esto qué es? A ver ¿Cómo es este? A ver Aquí por el centro Tiene que haber Cositas Primero vamos a hacerlo Loco Que esto no es Tenemos que ir separando Para ir separando Vale Espérate Aquí veo yo algo No 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 Vale Y si Está claro que no Pero este Vale A ver Este es Este es Mucho más complicado Este es Mucho más complicado Me duele un poquito La espalda Amigo Este es un poquito Más complicado Que calor Colega Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos Este Gente Vamos a ver Cómo hacemos Esto Hay que separar Los verdes De los rojos Y también hay que Dejar uno Para que lo elimine La cosa esa No 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 sé Tío A ver Por aquí Creo que Tiene que pasar Creo que Eso es Obligatorio Vale Este también Lo puedo Encerrar Solo No Pero así Sí Ah Tío No No entiendo No entiendo No entiendo No sé Si esto Es que Claro El problema Está aquí También Es que A ver Este solamente Puede quitar Uno O sea Que tendríamos Que Hacer Algo Como Esto No Este no Esto así Es obligatorio Luego este En parte También es obligatorio Hacer así Pero claro Hay que terminar Por aquí Para terminar Por aquí Como cojones Lo hago Porque claro Esto estaría Muy bien así O sea Y si empezamos Al revés Casi Casi Pero no Por este Tío Casi Pero no No tiene sentido Claro Este es complicado Colega Este es Bastante complicado ¿No? No 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 Tío Pero me Falta muy Poquito Me falta Muy poquito Como veis Pero sería algo así Parecido ¿No? Vale Ya pierdo El de abajo Pero No pasaría nada Si hago así Y así Ya está Ya está Ya está Ya está Vámonos No sé si se podrá resolver De varias formas O algo Vale Siguiente Vamos a ver este Jolines Este es muy parecido ¿No? A ver Imagino que no será Tan Tan idéntico Vamos a ver Ya está Ya está ¿No? Siguiente Vale Aquí tenemos un azul Un azul Pero da igual El azul ¿O cómo Cómo va esto? Vale Sí Da igual ¿No? Ha quitado Ha eliminado Y sí Ya está Vale Entiendo Luego Aquí lo mismo ¿No? Puedo hacer así No Pero si puedo hacer así ¿No? No Porque tengo que dividirlos completamente Así que ahora Tampoco Vamos a ver Pablo Hacemos así Dejamos Por ejemplo Vale Esto sería así Entonces Ahí está Ya está hecho Hechito ¿Qué se ha accionado? ¿Qué se ha accionado tú? Esto Ah, esto Esto de aquí Vale No lo he visto, tío Quería que era una plataforma O algo Vamos a ver ¿Y esto cómo va? Esto es aquí, ¿no? Y hay que pillar Todos los cuadraditos estos Se supone Pero claro A su vez Lol Ah, no Claro Ya me gustaría a mí Ja Ya me gustaría a mí Hay que quitar uno O sea Hay que dejar Uno fuera Mierda Casi, tío Casi Realmente casi Realmente casi Gente Realmente casi Porque podría quitar este Vale Y si Es que esto Habría que Claro Es que esto Hay que cerrarlo Claro Pero no se puede cerrar Lol Ya estaría Vale Y ahora sube eso Sube hasta arriba Vale Me imagino que el Que el chisme ese El Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré El transportador este Ahora ya está Para accionar ¿No? Ah, no, 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 no Eso se ha ido para allá Ah, no Pero aquí también ¿No? ¿O no? A ver No Esto está Sin nada Tío Pero esto Tiene energía ¿O qué? Ah, no, no Esto está encendido Ya está ¿No? Vale Pero ¿Cuál he puesto? He puesto uno Lol Está bajando esto Mira, mira, mira Cómo se estrecha Las O no Debería, ¿no? Sí, señor Y tanto que debería Me lo imaginaba Vale O sea Esto es bajar Y subir Bajar Y subir Vale Vamos a subirlo Ahora bajamos Gente Pero bajamos bien Con energía Con Integridad Con Epicidad También Ya de paso Vale Y ahora Una vez Hecho esto No No Me cago en todo Pablo Impaciente Que eres un impaciente Colega Vale Y ya está Simplemente vamos Vamos bajando Ahora ya Sí que sí Gente Ahora ya Sí que sí Vale Como veis Esto ya podemos Pasar Poquito a poco Sí señor Poquito a poco No corre Poquito a poco Y Y Y Boom Sí señor Chaval Brutal 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 Vale Ahora tocaría Irnos A esa zona Quizás O a esa A esa primero Madre mía Que bruto está Este juego Amigos Que bruto está Este juego Vale Por aquí Esto que cojones es Alguien me lo explica Porque a ver Si Este Este ya lo he entendido Pero El otro No lo he entendido Amigos A ver Este sería Poner Uno así Por ejemplo Podríamos Poner No A ver Me estoy rayando Y esto que es lo que hay que hacer Sacarlos todos No Sacarlos no Igualarlos Tres blancos Tres negros Y los demás Que Vale Ojo Así podría ser No Vale Pues Entonces No entiendo No entiendo No entiendo Tío No entiendo Tío No sé lo que es O a lo mejor Es que Uno Uno negro Son dos blancos Y los tengo que emparejar Así Lo digo Porque como hay más blancos Por ejemplo Hacer así Tres negros Serían nueve blancos Serían nueve blancos No sería demasiado Tío No sé cómo es esto Debería mirar guía O algo Pero si es que no me explican Las cosas Tío Este juego lo que le falta Es eso Explicar un poco Un tutorial O algo Tío Si no me lo saltaba Claro Igual es culpa mía Vale Esto sería así Lo que pasa Es que aquí No podría cerrar Así que Podría ser de otro modo Por ejemplo Así Ah no Coño Porque tengo que colocar Los dos Y los suprima A ver Así sí ¿No? No Pero así no Porque A ver Así estaría bien Así estaría bien Pero el caso Es Que no se activa Vale Entonces Si Lo podemos poner De otra forma No No Se supone que no Vale Si yo activo este Activo este Y activo este Claro Pero es que no Tampoco Ya está Así sería ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está perfecto ¿No? Ah claro Está perfecto No Soy tonto Pues No hay muchas más Zonas A ver Esto que está Así ladeado Significa que lo podemos Poner de otra forma O sea Que lo podemos girar Y algo Porque si lo podemos girar Entonces Podríamos ponerlo Que salga de ahí arriba Si sale de ahí arriba Podría ser esto Más esto Y ya está ¿Sí? Sí O sea Si está así Mal encuadrado Es que se puede girar Entiendo ¿No? Y este es el único Que no entiendo Porque a ver Si yo hago así Por ejemplo Yo hago así Por ejemplo Yo hago ahora Así Que hemos puesto Dos Dos Ah no Ahí hay tres Tres Uno Uno Y cuatro O a lo mejor O a lo mejor Es que tienen que estar De dos en dos Pero no tiene sentido O sea A ver Por ejemplo Dos por aquí Ahora Dos Por aquí Epa No Aquí hay tres Pablo A ver si aprendemos Vamos a contar Vale Vale Pues mira Puedo cerrar estos Puedo hacer estos dos Puedo ahora Hacer Este de aquí Y estos Tres No sé No sé cómo es esto Tío No sé cómo es esto Necesito una guía Voy a mirarla Voy a mirar una guía Aquí tío Porque es que Es que de verdad No sé muy bien Cómo es esto A ver Eurogamer La siguiente página Los pullet Del aserradero Que es donde estoy No se supone La cantera es Qué cojones Esto porque no me lleva Al aserradero Es un normal Vale La página no está bien Aserradero Ahora sí El aserradero Forma A ver Forma un dúo Con la cantera Tienes que resolver Los pullet De ambos lugares Antes de que Emerja el láser Vale Perfecto Spoiler ahí Vale Y aquí Cómo A ver Voy a hacerlo Vale Aquí me pone El dibujito Este lo he hecho bien Si es el mismo dibujito Este el que yo he hecho Bueno da igual El caso que aquí sería Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Y esto así No entiendo Por qué esto está bien Y lo otro estaba mal ¿Por qué esto está bien? Dos 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 No entiendo Sigo sin entender O sea Que no pueden estar Tienen que estar Pegados tampoco Tienen que estar cerca ¿No? No lo entiendo ¿Por qué esto está bien? Y lo otro que yo he hecho No está bien Pregunto ¿Por qué esto está bien? Y esto Por ejemplo Mira Aquí ya son Vale Aquí ya son por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Aquí ya son Dos y dos Ahora aquí son Dos Uno Otro Y otro Tres Tres O sea Así se supone Que debería estar bien También Ah Pero no lo está ¿Por qué? Porque tiene que ser Así ¿Por qué? Ah Pues no lo sé No sé muy bien ¿Por qué tiene que ser así? No lo sé Vale ¿Esto cómo sería? De verdad No entiendo No entiendo ¿Por qué tiene que ser así? De verdad No lo entiendo Pero vale Vale Aquí esto Aquí esto ¿Qué? Aquí tengo que poner Simplemente Un Uno de tres ¿No? Ya está Ya está ¿No? Allí hay algo Ah vale Sí Unas escaleras ¿Para qué? ¿Una barca? LOL A los Harry Potter Y el misterio del príncipe LOL Que guapo tío Ostras Chaval Amigo Y puedo ir a la ruta Que yo quiera LOL Esto me parece Una burrada Vale Cuando finalicemos Este sitio Ya iremos Ya iremos De momento Hacer esto Que no entiendo Muy bien por qué No se puede Por ejemplo Así se podría ¿No? Vale Porque así sí Y así no No lo entiendo Vale Esto se eleva Hacia allí Esto me va a jorobar Yo creo que es que esto Está mal programado O algo Porque No está visto Que se puede hacer De otras formas Creo ¿Eh? Creo Vale Vale Esto quita uno Uno de estos Así que bien Uf Bien No mal Vale Tendría que quitar El cuarto O sea El de allí Por lo tanto Vale Así sería ¿No? De puta madre Pablo Eh Así sería De puta madre Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Aquí esto Sería también muy fácil No Sería tan fácil O si No No A ver No me la pagues Colegui Que poca vergüenza No me la pagues Hombre A ver Este no Pero Coño Pero este sí Ya está Fácil Por eso me la paga Porque soy idiota Vale Este serían dos Por ejemplo Aquí ya estarían dos Aquí estarían tres Y ya está Vamos a ver No me Toque los huevos Porque esto así No es Pregunto Porque esto así No está bien Pregunto Yo pregunto Pero bueno Da igual Si hacemos así Y hacemos así No Vamos a ver Colegui Gracias ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué esto está bien? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? No está bien Esa es mi pregunta ¿Por qué así no está bien? Y del otro modo ¿Lo veis? Así no está bien Es que de verdad Tío ¿Por qué así no está bien? Se supone que debería estar bien ¿No? Se supone que debería estar bien Y no tener que hacerlo así ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo Eso me va a jorobar Tío Dos Dos Vale Perfecto Pero claro Este se podría hacer De otra manera Y a lo mejor Esas otras maneras Pues no No estaban Lo que sea ¿Vale? Por aquí puedo ir ¿Por aquí también? Por aquí también ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es así Esto por qué no va Ah, vale Porque son dos Pablo Que eres tonto Que quería que eran Quería que era uno Perfecto Fácil ¿Y ahora esto qué hace? ¿Esto qué hace ahora? Yo he escuchado algo aquí Vale Es que escucho sonidos Espérate Y si lo hago así Vale Ahora es accional De la derecha ¿Por qué es accional De la derecha? ¿Qué cojones? Lol Ah, lol Que esto se está moviendo Tú Vale Pero había más cables Había más cables Gente Estos estamos Lol Vale Ya entiendo Es que hay varias formas De hacerlo Dependiendo de la forma Que lo hagas Pues Haces una cosa U otra Y por aquí puedo subir Hacia Hacia aquí Vale Porque aquí hay más cosas ¿Esto qué es? Vale Y ahora ya puedo ir por ahí Con el frente Con boron 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 Vale Esa era una Ahora Esta es otra Por ejemplo ¿Veis? ¿Qué chulada? Vale La pregunta es ¿Y esto para qué cojones es? Porque no lo entiendo No lo entiendo A ver Tiene pinta De que lo he hecho A la primera ¿No? De que es aquí Y de que esta cosa Tiene que agarrar La cosa esa Tiene pinta ¿Eh? Llámame loco Así que Vamos a hacerlo Así Tiene pinta ¿Eh? Si se queda aquí Ah no, no Pero no se va a quedar ahí No Va a continuar Vale Entonces Sería una cosa Así Creo ¿Eh? Tiene pinta De que esto Lo van a mover Con esto Y echarlo Por la ventana Lo que no sé Muy bien Es para qué Ahí hay más Más puzzles Pero no entiendo Muy bien Para qué Y esto ¿Qué cojones es? Colegui A ver Fácil ¿No? Se supone Vale Guay Siguiente Dios Se me va cayendo Todo el rato El tema del Lo voy arrastrando yo Vamos Vale ¿Esto qué es? No ¿Así? No Ah vale Porque como que No puede pasar Por esto Pues si no puede pasar No entiendo Muy bien Ah no No Si que puede pasar No Espérate No entiendo Así No No entiendo Como va esto O por arriba O por abajo Por abajo Por ejemplo Así Y esto ahora No lo elimina No sé Como es esto No No tengo ni idea De como es esto No tengo ni idea Voy a mirar una guía Porque Es que no sé Qué cojones Tengo que hacer Con las estrellas esas Ahora Antes de mirar la guía Es que no Esto se supone Que puede Destruir uno Ejemplo así Pero no lo destruye Se ha bugueado No lo destruye Ahora sí Pero estos dos Quedan como en alerta No entiendo Vale Vamos a ver A ver que nos explican Aquí A ver Espérate Me he pasado Aquí está Sería algo Así Lo que no entiendo Es por qué así Y por qué no Asá ¿Por qué así? Pregunto ¿Por qué así? No tiene sentido ¿Por qué? De verdad No lo entiendo Tío ¿Por qué? ¿Por qué así? Este ya es el segundo Tercero que miro Tío Pero es que no entiendo Por qué así Y por qué no así ¿Por qué así sí? No entiendo Tienen que quedar dos Tienen que quedar dos ¿No? Es lo que estoy entendiendo Tienen que quedar dos Ejemplo dos Ejemplo dos Ejemplo dos Y ejemplo dos Ojo Vámonos Vale Tienen que quedar dos Tienen que quedar dos Vale Suprima A ver No Espérate Suprima No Esto está guay Así Bueno Guay guay Tampoco Si no Bien Y este Así Así Oh yeah Vale Ok Y este ¿Qué? Dos Dos Cuatro Esto ya estaría mal Dos No Dos Sí Y aquí Vale O sea Que tendríamos que bajar para allá Ejemplo Así Ejemplo Así Ejemplo Así De puta madre Pablo Aquí dos Dos Pues me cago en todo lo cagable Así sí Así sí Vale, siguiente Tendríamos este por ejemplo así Tendríamos que quitar uno morado porque es impar Uno morado porque es impar Ejemplo así Ejemplo así ya está No A ver, ejemplo así quizás No tampoco No, no ¿Sí? Ah, vale, que es de 3 Es de 3 Es de 3, cabe aquí, creía que era de 4 Por eso estaba diciendo no Vale, de puta madre Bien, siguiente Habría que quitar simplemente uno de esos Vale Por ejemplo, habría que quitar Simplemente Esto es súper fácil Sería así Genial Puto amo, ¿no? Puto amo Vale, aquí hay más A ver si esto no me lo No, no lo flipo yo aquí, ¿eh? Por decir puto amo A ver, tendríamos A ver, así a priori Vamos a hacer esto Tendríamos 3, 3 No 3, 3, 3, no A ver, está claro que este de aquí se tiene que ir con este Por lo tanto, al final A ver, así no puede ser O sea Me refiero así Así, así No puede ser 3 y 3, sí, así, sí Así sí puede ser, ¿no? Ah, pero Por poco Así podría ser Por poco Vale Creo Creo que si hago así Lol Y hago así Hago así Hago así Y hago... No, ¿no? No Es que el problema es esta mierda, tío Por aquí lógicamente no puedo ir 3, 3, no Es que tampoco me da Me cago en panini A ver, este va a eliminar el El morado Eso está clarísimo Por lo tanto Tengo que Llevarlo Que esté en el mismo sitio En el mismo área Ejemplo así, ¿vale? Está en el mismo área Y lo podría eliminar Problema Que tengo que apuntar aquí 3, 3 y 1 Así en En vertical Vale Pongamos que el vertical Ah Pongamos que el vertical va aquí No Pongamos que el vertical va aquí Aquí va 1 Mierda, tío Mierda, tío No, no lo veo No lo veo Vale Vale, espérate Si lo veo O no lo veo No sé si lo veo, ¿no? Vale Así sería Ojo Ojo Ah, no, 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 no Ni de coña, ¿no? No, sería así en todo caso A ver 3 1 Y Y 3 Sí Bien Vámonos Creía que me iba a dar error Por un momento Vale, vale, vale De puta madre, Pablo Eh, como veis Este Se coloca aquí Este Se coloca Aquí Placa Y este Se coloca aquí Muy fácil realmente Pero esto me raya Vale, aquí hay que dejar uno O sea, soltar uno Aquí esto estaría guay Y esto estaría bien No, 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 no Suprima Si yo hago así Van a ir 3 aquí Y este otro No, no, no No puede ser así Tiene que ser No No, 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 no Vale, creo que aquí Creo Que aquí si hago una especie de No De así Podría quedar bien Eh, o igual no Vale, sí, es que esto sería obligatorio Hasta aquí, mínimo Vale Vale, y Este Tendríamos Uno ahí No Aquí ahora sí Uno No tampoco, tío Me cago en todo lo que hable Vamos a ver No me sale esto, eh No me sale esto Tendríamos 3 Es que tengo que desplazarlos A ver, Pablo Desplázalos 3 aquí 3 aquí Pero Estos dos ¿Qué pasa con estos dos? Guau, chaval Pues me cuesta este un montón Y llevamos ya una horita Vale, ya termino, gente Termino de hacer Esto ¿Vosotros lo veis? ¿Veis como es o no? ¿Por qué yo no? Así ni de coña Y este A ver 3 3 Pero es que me falta Un pilar Entero El cual Ojo Claro El cual Ojo No El cual Vamos a ver Si puedo hacerlo así Es más Si puedo hacerlo así Mejor Todavía Porque Aquí tendríamos El pilar Mal por muy poco Creo, eh Mal por muy poco Creo Creo Es que no, tío No, no lo pillo Joder No lo pillo Porque A ver Que aquí En España Son ya las 3 De la mañana Gente Las 3 De la mañana En punto No es hora, eh Y esto ya ha colapsado Un poquito Mis excusas Para No hacer esto Venga, va Oh, oh, oh Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo 3 3 Y 1 Esto podría ser así Si, tío Pero es que, claro Es que es trampa Porque es que, fijaos Estos 3 Pueden ir 1 2 Y 3 Esta aquí 1 2 Y 3 Y este ya aquí 1 2 Y 3 Pero claro Yo estaba pensando Que aquí No se podían poner O sea Se supone Que cuando esto Lo emparejamos También desaparecen, ¿no? Es lo que acabo de entender Lo cual es una putada La verdad Pero bueno Eh, ya está Esto sería así Fácil No, 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 no No te flipes Pablo No te lo flipes Tanto, amigo Ahora sí Perfecto ¿Y esto qué es? Vale Aquí hay más cables ¿Cómo va esto? Aquí hay un cable solo, ¿no? O sea Que Si yo hago Así Si yo hago Así ¿No? Bueno Tendría que quitar Esto, ¿no? O sea Más bien Sí Más bien Así, ¿no? Perfecto Vale Y vemos ahí El cable De corriente De corriente a tope Por otra parte ¿Eso ha activado algo al final? Eso no ha activado una mierda O es que tengo que hacer Ah A lo mejor tengo que hacerlo yo ¿Cómo bajo de aquí? ¿Cómo bajo yo de aquí, colega? ¿Cómo? Ah, bueno Por aquí, ¿no? No, no puedo bajar de aquí Sí, vale Puedo bajar Ok Entonces Y esto Se supone que Hay otra forma de hacerlo Esta es una, ¿no? Vale Y la otra que la hice Que era esta Ahora mismo lo pone plano En tuyo, ¿no? Por eso no iba al principio Porque lo dejaba en primera posición ¿No? Pero es que, claro Aquí no hay ninguna otra forma, ¿no? De colocar esto O es esta O es esta No hay más Vale, pues nada Le dejamos esta y ya está La pregunta es Que, a ver Yo creía que esto Iba a accionar o algo La verdad Igual Venga, compañero Vale Igual aquí no Porque eso es simplemente Llevarlo más para allá O llevarlo más para acá Lo cual no No hace nada ¡Meh! No sé la verdad Y esto tampoco hace nada Pero tiene pinta De que esto Lo puede cargar o algo Y llevárselo para acá Pero claro Llevárselo ¿Para qué? No tengo ni idea En fin Vámonos que nos vamos Que son ya Una hora y diez grabando Y hay que exportar el vídeo Y todo el rollo Así que Vamos a irnos Hacia Arriba De forma Vamos a irnos mejor Por aquí Más Más rápido Buenos días Y yo creía que estaba La gente Yo siempre Los típicos videojuegos Gente Creía que necesitaban Mi ayuda Que tenía que salvarlos Porque Igual había una 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 gorgona O algo ¿No? Que los había Petrificado Que va Que va El escultor Que lo ha flipado Vale Y esto ¿Qué pasa? Esto hacemos Ya me imaginaba yo Que no iba a hacer así Pero Así sí Muy bien Vale Y aquí tendríamos La otra torre Que apuntaría Directamente allí Espero Y lo dejamos Justamente Por aquí Veremos En el próximo capítulo Que es lo que hacemos Porque mira Allí hay cosas Así que Ey Luego Por aquí Hostije Que ahí había Un circulito Pero bueno A ver ¿Para dónde Apunta? Porque de momento Está apuntando Para el molino ¿Te imaginas Que apunta el molino? Y el molino Va para allá Y tenemos que activarlo Hablando del molino En el molino Había algo más Venga compañero Que lento Que lento ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah vale No, no Que la boca está Por el otro lado Digo Ostras chaval ¿Que va a apuntar A la pirámide O qué? Vamos Apunten Juego Ahí está Si señor Ya tenemos tres Mira Allí hay como una chica Que guapo Hay un puente Y demás Todavía nos queda Un montón De esta zona Esto es una isla Supuestamente Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Gente Esto no se puede activar ¿No? No No Pero tiene pinta Tiene pinta De que eso Se puede activar Ya sea Con el tema De la luz Del sol En plan Reflejos O algo Tiene toda la pinta Pero bueno En fin Espero que os haya gustado La verdad que a mí Me está encantando El juego Voy a descansar No sé si unos días O no Yo personalmente Ya sabéis que este vídeo Lo estoy grabando El 4 de junio Así que no sé cuándo Lo voy a subir Pero Que nada Que lo tendréis aquí En el canal Completamente Me está gustando Ya sabéis que los juegos De lógica Y demás Me gustan bastante Aunque sea un poco Torpe Pero bueno Cada vez se va Complicando más Cada vez tengo que pensar más Al principio era más Fácil todo Pero como vemos Se complica mucho más Y esto tiene pinta De ser todavía Una zona más o menos Sencilla Al menos hasta aquí Igual ya en el castillo De allí Y La ciudad La ciudad tiene pinta De ser muy complicada Y lo que haya por aquí Más dificultades y tal La verdad que Está bastante guapo El juego Y Madre mía Promete unas cuantas horas ¿Ven? Todavía Si señor Se supone que son unas 20 horas De juego Se supone entre 20 o 40 Algo así Dijeron Pero a ver Yo creo que más tirando a 20 ¿No? Como mucho 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 Y aún así 20 Me parece una salvajada Llevamos Dos horas y media ¿No? O casi 3 horas Sí Llevamos casi 3 horas Gente En dos capítulos Y yo creo que Más o menos No sé si estaremos Por un cuarto O algo A ver Según la guía A ver Según la guía Gente Me he pasado El inicio Jardín Puzzles azules y verde Árboles de color rosa Casa de agua Cobertizo ¿Cómo que casa de agua Cobertizo? Eso no lo entiendo Ah, vale Sí, cobertizo Vale, vale Sí, sí, sí Los reflejos y tal Isla de puertas rojas Isla de puertas rojas No sé lo que es Un momentito Voy a mirarlo Isla de puertas rojas Casa del agua Un momentito Más para abajo Isla Ah, vale Isla de puertas rojas Es lo de Sí, lo de los reflejos Vale, sí, 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 sí Ok O sea, todo eso lo hemos hecho Luego Queda Templo de arena Está hecho Cantera Hecho Aserradero Hecho Me queda Castillo Pantano Casa del árbol Barco hundido Búnker Y jungla Vale El barco hundido Creo que es el de ahí ¿No? El que estaba por ahí Búnker No sé dónde estará Jungla Tiene pinta de ser por aquí Quizás Casa árbol Pues no sé Hay muchos árboles Aserradero Supongo que a lo mejor Me queda esta parte ¿No? Por el tema de la madera Esto quizás Es más un muelle O algo así Además ¿Qué cojones? Lo voy a dejar Amigos Lo voy a dejar por aquí Porque me parece Una falta de respeto Totalmente El haber dejado Un barco Y no Utilizarlo O sea Me parece una falta De respeto Amigos Que vamos A enmendar Ahora Mismito Hombre Por favor Con lo chulo Que tiene que estar Con lo chuli Que tiene que estar Colegui Hombre Por favor Además Luego podemos Subir por ahí Uepa Si conseguimos Subir primero Por aquí Claro Y esto nos lleva Fijaos Este es el mapa Mira Aquí vemos Lo del barco hundido ¿No? ¿Por qué suena aquí algo? Vale Se supone Que mira Por aquí Podemos Dirigirnos LOL Que chulada Amigos Va solo Es automático Que guapo Y además Deja un rastro También está Super currado Y a lo mejor Desde aquí Podremos ver Algunas cosas Algunos detalles En plan flipante Os prometo Que no dura más El vídeo De una hora y venta O sea No va a durar más Vale Ese es el castillo Que vimos antes Y tiene ahí Unas escaleritas Y ahora mismo Estamos yendo Mira Vamos a bordear El barco hundido Que supongo Que es esto ¿No? Pero aquí No hemos ido Me había parecido Que habíamos ido Pero que coño ¿No? No hemos ido No hemos ido Entonces ¿Por qué me Me sonaba Que habíamos ido Ah no Eso era lo de la pirámide En el interior ¿No? No sé Me acabo de rayar O el morino Quizás Vale Vamos a entrar Por aquí Que locura Ojo 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 Esto podríamos haberlo hecho Gente Ahí había como una especie De círculo Ahí había una especie De círculo A mí no me A mí no me engañan Joder En serio Me voy a ir a la cama Y voy a ver Circulitos Madre mía Como pilota Vale Ese tiene que ser El Ah la casa árbol Eso tiene que ser La casa árbol O eso de ahí Vale Nos va a dejar En esta zona En tuyo Porque tampoco Hay mucho más Recorrido Claro Esto no sé Muy bien Lo que es No sé Lo que es eso Estaba pensando Igual es el turbo Pues a lo mejor Podría ser el turbo En plan De velocidades O algo Ya lo probaremos En el próximo capítulo Como digo Que chulada ¿No? Y yo Es que además El juego funciona De puta madre De verdad O sea Funciona estupendamente Bueno No voy más No voy más Porque si no Me enrollo Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejamos justo por aquí Muchísimas gracias Por verlo Me voy a poner aquí Por si acaso Y hasta más ver Aquí tenemos el mapa Adiós Buah Que chulada